Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a empezar la reunión, la sesión. Primero me presento yo, aunque ya me lo hacéis, y presento a las dos personas que han venido a formar parte de esta sesión. La reunión de hoy está planteada para, fundamentalmente, dos cosas. Dar a conocer el funcionamiento de la plataforma digital de participación que se llama Nexo, Nexo Participación en la Almunia, o la Almunia Participación Nexo, que nos lo contará Daniel García, la Corre, la familia mía, y de momento que sepamos, un ratón, y es de una empresa que se llama Oesía, y nos contará el funcionamiento. Y luego Eduardo Ataí, que es el jefe de servicio de participación ciudadana del Gobierno de Aragón, junto con aquellos que hacen fotos, Jesús y Elisa. Jesús es también de… Soy yo, Jesús. Jesús es técnico de la Dirección General de Participación Ciudadana, y Elisa es de la Constructora que nos va a ayudar en el planteamiento metodológico del proceso de participación del reglamento. Como os decía, una parte la vamos a dedicar a hablar del proceso del reglamento de participación ciudadana, y otra parte la vamos a dedicar a hablar de la plataforma Nexo. ¿Vale? Pues eso, gracias por venir a esta tarde lluviosa, de invierno, y bueno, pues el de trabajo. Es una reunión, pues como estamos en familia, que siempre estamos en familia, entonces hoy hacemos de participación, no porque estemos pocos, sino porque el clima que queremos crear es el de confianza. Si alguien en un momento dado quiere preguntar algo, plantear algo, y pues se puede plantear y seguimos. ¿Vale? Así que bueno, Eduardo. Bien, pues buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo. Ya he venido varias veces en estos dos años que yo llevo en los temas de participación, y le comentaba a Sebe que realmente vamos a dar un premio a la reunión, porque hemos hecho muchos, habéis hecho muchos procesos de participación, que yo creo que han sido interesantes. El primero al que yo vine fue aquel de Peñas, luego el Monte de la Cuesta, hemos tenido el tema del parque, estamos en estos momentos para empezar el reglamento de participación ciudadana, y además de esto vamos a hacer el tema de las Almunias, que es mirar todas las iniciativas ciudadanas que hay en la Almunia, ponerlas en el mapa y poder tener ese mapa en el cual podamos ver esas iniciativas correctamente. Entonces, es importante decir que esos procesos, el del Monte de la Cuesta y el de Peñas ya acabaron, que el del parque ya incluso se están haciendo ya las actuaciones, algunas de ellas, las fáciles evidentemente, pero se están haciendo, y que el del parque fue también muy interesante, un taller de adultos, otro del Consejo de Infancia, con lo cual estamos intentando lograr lo que sería el DNI casi de participación ciudadana en el Gobierno de Aragón. Es decir, nosotros lo que queremos es hacer programas, participar en esos programas y en esos procesos, y el tema es que para una entidad local como es la Almunia son muy importantes, pues entonces consultará la ciudadanía que fuimos vosotros, ¿no? Entonces, hoy va a ser el primer momento de ese debate público. Es decir, vamos a informaros de cómo va a ser el proceso, vamos a informaros de una novedad porque el Gobierno de Aragón, a través de nuestra Dirección General, ha firmado un contrato con OESIA y seis entidades locales, va a haber una plataforma digital con la cual os van a explicar luego lo que es esto, ¿no? Y finalmente SEBE podrá hablar del reglamento duramente dicho. Y entonces ya daremos el pistoletazo de salida para hacer este proceso de participación que sería, bueno, pues lo que hacemos desde lo que ahora nos gusta llamar laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, ¿eh? ¿Cuáles son las fases del proceso de participación? Algunos ya habéis venido a otros y lo que hay es una información previa, que es lo que estamos haciendo hoy. Hay unos talleres de debate y hay una sesión de retorno que para nosotros es importantísima porque es donde explicamos qué cosas de las que la ciudadanía ha propuesto van a poderse hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos una página que es Aragón Participa. Sabéis que entrando en Google y poniendo Aragón Participa ya os sale directamente, ¿no? Y por otro lado está la web del Ayuntamiento de la Almunia. A partir de ahora, en esas dos webs y con los links anexo, podremos hacer todo lo que va a suponer este proceso de participación. Podremos saber toda la información y hacerlo. Entonces, esta sesión informativa, ¿qué objetivo tiene? Pues exponer el contexto, o sea, la documentación que desde mañana mismo va a estar colgada en la página de Aragón Participa y por lo tanto podréis entrar, informar sobre cómo es el proceso de debate y haremos un turno de preguntas, pero como estamos un poco en familia, ese turno de preguntas puede ser en cualquier momento si hay algo que no entendéis o que os parece. Entonces, ¿quiénes os hemos convocado? Pues por un lado, el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y lo que nosotros llamamos, que es lo que representamos Jesús y yo, el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, y por otro lado, así diría yo que lo más importante, el Ayuntamiento de la Almunia, es quién ha querido hacer este proceso y nosotros participamos en él. Os hemos convocado, pues a todo, a entidades, a asociaciones, ciudadanía, con el boca a boca, por emails, por prensa y a un asista por los que estamos, pero cuidado, esto me lo han oído muchas veces, estoy seguro que incluso se ve, yo soy un optimista patológico y digo, bueno, lo importante es que si estamos estos, vosotros con el boca a boca hagáis que a los talleres de debate vengan más personas, porque eso va a ser lo que va a suponer que realmente este proceso de participación funciona correctamente. Y también, desde luego, los que pertenezquéis a asociaciones, pues habría que debatirlo internamente en las asociaciones y quien viene a los talleres que venga un poco con la opinión de las demás personas de la asociación, porque si solo viene la persona representante de la asociación, pues a veces se puede perder también algo de este proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la sesión informativa es hoy, 13 del 12, los talleres de debate van a ser dos, el martes 18 de diciembre y el jueves 10 de enero. A la vez de esto, se va a hacer la participación online y ahí es donde entrará la guía a explicaros cómo se va a hacer a través del programa NEXO, que es un programa que se va a poder emplear a partir de este momento en el Ayuntamiento de la Almunia, no solo para este proceso, sino para sugerencias, consultas, otro tipo de cosas. Posteriormente, a todas esas propuestas que saldrán tanto del online como de los talleres de debate, habrá una sesión técnica de contraste que será con los técnicos y jurídicos del Ayuntamiento en ver esas propuestas si son viables, porque podemos hacer propuestas que a lo mejor no son viables, contradicen una ley superior, a lo mejor el estilo. Y finalmente esa sesión de retorno que es donde rendimos cuentas, es decir, donde decimos de todas vuestras propuestas cuáles se aceptan y cuáles no se. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? El borrador del reglamento, que vais a tener colgado ya, lo estudiaremos el día 18 de diciembre y el día 10 de enero en el edificio Amado Martínez a las 7 de la tarde. ¿Qué tenéis que hacer? Inscribiros a los talleres, cumplimentando la ficha de inscripción o entrando a algún participa e inscribiéndoos a través de la página web. Ese formulario de inscripción, cumplimentáis los datos, esto es importante. Es importante porque posteriormente con los datos que nos deis, nosotros os vamos a enviar los borradores de actas de cada taller de debate. Vais a poder hacer las modificaciones que queráis, porque a lo mejor no hemos reflejado en ese borrador de actas exactamente lo que habíais propuesto. Y finalmente, cuando tengamos esas aportaciones a las actas, colgaremos ya el acta definitiva que serán realmente las aportaciones que habéis hecho. Es importante, y esto soy siempre yo muy pesado, pero hay que hacerlo así, hay que leerse el borrador. Si venimos a los talleres de debate y no los hemos leído, pues no vamos a debatir bien. Si nos lo hemos leído, si hemos anotado cosas, hemos subrayado cosas, hemos puesto esto me gusta, esto no me gusta, podremos debatirlo mucho mejor. Y, bueno, pues luego ya la participación, si venís al debate será por hecho de que vais a venir a participar. Entonces, por favor, hoy mismo cumplimentad el formulario de inscripción o bien el borrador. Inscríbete a los talleres, ahí es donde podéis hacer esa inscripción. En un aragón participa, insisto, ahí tenéis la página web, hay un carrusel donde uno de los procesos es este, y ahí iréis directamente a donde estamos en estos momentos que serían los talleres de debate. Y, por otro lado, en parte de la línea y con el link nuestro podremos entrar en eso. Entonces, ya he dicho que posteriormente va a haber, después de toda esta reflexión, de todas estas propuestas, va a haber esa acta de contraste, esa acta final, y paralelamente también vía email podemos participar con estas actas. El online lo va a explicar mejor cómo vamos a poderlo hacer también después de que yo termine esta presentación. Y, por lo tanto, vamos a ser en la línea pioneros. Va a ser la primera vez que el programa anexo va a funcionar. O sea, que esto yo creo que es importante. El programa anexo dentro de este programa piloto que estamos planteando desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. que esperamos que esto luego se pueda hacer en todas las entidades locales. Ya he dicho, me estoy repitiendo, podéis entrar en Aragón Participa, en el proceso de reglamento de participación ciudadana, o en la línea.es donde habrá un link a la web del proceso y tal. Nosotros vamos a ir continuamente actualizando esta página web de Aragón Participa. Por lo tanto, hoy estará lo de información y ya tendremos la manera de inscribirnos en los talleres de debate, posteriormente. Y luego tendremos todas las actas de los debates y finalmente tendremos el reglamento definitivo que habrá salido de todo el proceso de participación. También vamos a estar en las redes sociales. Vamos a estar en Facebook y en Twitter con el hashtag Clodina Participa y en Facebook igual. De manera que, bueno, pues ahí también vamos a ir colgando las noticias sobre esto. Aparte de que también en Aragón Gobierno Abierto, que es la página web nuestra, el Twitter nuestro, estamos continuamente, pues vamos a tener en seguida ya fotos de esta sesión, etc. ¿A qué nos comprometemos? Pues bueno, al primer paso del debate público de este nuevo reglamento de participación ciudadana, a desarrollar este proceso como abierto a toda la ciudadanía y a los agentes implicados, a ser transparentes y que esto sea una trazabilidad que garantice la calidad del proceso, es decir, que garantice la transparencia, que garantice que realmente es la ciudadanía la que está aportando a este documento, que está bien elaborado por el Ayuntamiento, pero que siempre vamos a mejorar a través de vuestras aportaciones y a contar con esa sesión del retorno. Y solo me quedaría decir, bueno, por ser un poquito pesado, hay que leerse el documento para venir a los talleres, inscribiros ya a los talleres, evidentemente, y felicitaros porque este reglamento de participación ciudadana, que será muy importante para lo que se haga en participación ciudadana a partir de que se haya aprobado, va a ser vuestro reglamento. Es el del Ayuntamiento, pero va a ser vuestro porque vais a participar. Por lo tanto, por favor, ese boca a boca, aparte de que nosotros vamos a seguir dándole publicidad, pues a todas las personas que conozcáis que puedan estar interesados, que se apunten a los talleres y que realmente podamos hacer de esto un proceso realmente participativo con el máximo de personas posible. Gracias, y le paso a Daniel ya la palabra para que nos explique este tema de nexo. ¿Te pones aquí o...? Lleva. Bueno. Me dijo que... No, no, no. Sí. ¿Qué le pasó? Bueno. Sí. 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 Gracias. Que va a estar en marcha a la vez en paralelo para el proceso, complementando el proceso presencial que ha explicado y que os ha contado Eduardo. Y bueno, pues la plataforma lo que va a tener inicialmente, luego con el tiempo, pues se ve, como ya os contará, seguirán añadiendo más funcionalidades y más módulos. Pero en un principio lo que va a estar es esa parte de propuestas institucionales donde va a estar colgado el reglamento, que en este caso ahora es el reglamento de participación, que es sobre el que se os va a pedir opinión para que vosotros aportéis y hagáis aportaciones igual que en el proceso presencial. Funcionamiento de la plataforma es muy sencillo y lo único que os voy a contar es que, como veis, pues bueno, hay una opción en la que hay que registrar tus datos para poder utilizar la plataforma y el registro es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es completar el registro de usuario en el que... dais de alta a vuestro usuario, dais de alta el correo electrónico con el que queréis registraros y la contraseña que queréis que tenga vuestro usuario. Bueno, pide el consentimiento y que está de acuerdo con los términos del registro. Pulsando el botón registrar, lo que recibiréis es un correo electrónico. Esa cosa que nos ha dicho el programa en el correo electrónico, es un correo electrónico. Bueno, una vez que recibís el correo electrónico, simplemente te mando un correo electrónico con un enlace para confirmar tu registro, es como cualquier registro de cualquier página web, entonces pinchando activa ya ese usuario, ¿vale? Entonces, desde el botón de iniciar sesión, ya se puede dar de alta el usuario que hayáis creado, bueno, si no está ahí en un instrumento, yo creo. Así me pongo. Así, no le hagas a poner esta cosa. Así, así, así. Entonces, una vez que ya estéis identificados con vuestro usuario, ya podéis entrar al menú de propuestas institucionales, donde aparecerá el reglamento, en este caso el reglamento de participación, sobre el que vais a poder aportar. Al entrar en el reglamento, pues bueno, os aparece el título y aquí lo que vais a ver es el texto, en este caso el botador del reglamento, en el que a través de un índice tenéis todas las, los títulos, artículos que contiene el reglamento, ¿vale? A través de este índice podéis ir a cualquier párrafo de todo el texto del reglamento que está aquí, ¿vale? Todos los artículos y podéis hacer aportaciones a cualquiera de los párrafos del reglamento de participación. Si por ejemplo queréis hacer una aportación al apartado 1 del artículo 5, como veis aquí aparece un bocadillo, pinchando tú puedes hacer aquí la aportación que vosotros consideréis a cada uno de los aportados, artículos o de los párrafos del reglamento. Aquí podéis hacer vuestra aportación. Mi aportación consiste en lo que queráis complementar o argumentar sobre ese artículo, simplemente dándole al botón. La aportación queda registrada en el sistema y quedará para que luego desde el ayuntamiento la tengan en cuenta, al igual que las aportaciones de las sesiones de información, o sea, de las sesiones presenciales que va. Es tan sencillo como buscar o bien en el índice, aquí se ve muy pequeñito, pero es bien a través del índice, buscar el artículo al que queréis aportar, veis que viene como un índice, y pinchando te lleva directamente a ese párrafo, o bien leyendo como ha dicho Eduardo, a la vez que a partir vas leyendo el documento y vas asimilando en que consiste este reglamento, pues puedes hacer aportaciones a cualquiera de los párrafos específicos del reglamento. Como veis, aquí hay una especie de estado de la propuesta, este estado irá evolucionando conforme vaya evolucionando en el tiempo la propuesta que ha puesto a disposición el ayuntamiento para que vosotros hagáis aportaciones, pasará por una fase de aportaciones, después pasará por una fase de respuesta de las aportaciones, en las que el ayuntamiento dará respuestas las aportaciones, eso ahora se los contará mejor, pero iréis viendo en esa especie de timeline, cual es el estado de la propuesta y que actuaciones se están haciendo en cada momento. El funcionamiento de la plataforma es un sencillo, es dar de alta a vuestro usuario, complementar los datos, os mandar un correo electrónico, activáis el usuario, con eso ya podéis acceder y podéis acceder al apartado de propuestas institucionales, ahora en principio la casa solamente estará de esta, porque es la única que se va a lanzar hace un momento en el ayuntamiento, entonces estará la propuesta institucional del reglamento de participación o del formador del reglamento de participación y accediendo al reglamento ya tenéis aquí todo el texto para que vosotros podáis dar las aportaciones necesarias. Conforme vaya avanzando el resultado de la propuesta, aquí al final iréis viendo la información que el ayuntamiento irá colgando, porque también se colgará la información que surja de las sesiones presenciales, pues toda la documentación que se genere sobre las sesiones presenciales se colgará para que esté aquí también disponible. Las respuestas que dé el ayuntamiento a todas las aportaciones que hagáis vosotros también se colgarán aquí con una especie de informe final o de documento que recoja todas las aportaciones y se colgará y se pondrá aquí a disposición y estará al final del texto. Todo esto lo iréis viendo conforme vaya evolucionando el proceso de la propuesta. Propuestas Ciudadanas es un sistema para que vosotros de modo propio, sin esperar a que el ayuntamiento os pregunte, podáis hacer propuestas al ayuntamiento y hacer que esas propuestas recojan apoyos del resto de con vecinos y el ayuntamiento vea que tienen la suficiente apoyo o ganas por parte de los vecinos para poderlas evaluar. Entonces son propuestas que creáis vosotros en cualquier momento a través del apartado crea tu propuesta, donde podéis proponer lo que sea. Simplemente es darle mi propuesta ciudadana, una descripción, imaginaros que queréis hacer una propuesta concreta sobre una actuación, sobre algo del mobiliario urbano, sobre cualquier tema que a vosotros os interese. Le dais un título, le dais una descripción, sería un texto. Podéis categorizar a qué categorías pertenece dentro de las categorías que tendrá configuradas la plataforma, que corresponderán con las áreas del ayuntamiento. Podéis apuntar documentación, si es una foto de algún lugar en concreto sobre la que versa la propuesta, o si queréis apuntar un plano, si queréis apuntar un documento de cualquier tipo, se puede apuntar y se puede seleccionar una foto para ilustrar la propuesta. En el momento que se crea esta propuesta pasa por una validación previa para que las propuestas tengan un orden y no se publique en la plataforma todas las propuestas que a lo mejor no son válidas porque no están bien cumplimentadas o lo que sea. Entonces lleva una validación previa y en el momento que se valida la propuesta estas propuestas ya aparecen aquí y todos los ciudadanos podéis verlas. Estas son propuestas que han creado otros ciudadanos y que vosotros podéis entrar como ciudadanos. Igualmente tiene una serie de estados la propuesta, tiene una fase de apoyos, se van recogiendo apoyos donde vosotros decís, oye, yo hago una propuesta que ha creado otro ciudadano, otro convencido, yo la apoyo, o sea, estoy de acuerdo con esto, me gustaría que se llevara a cabo. Entonces de ahí se la apoyo. Se evalúa por parte del ayuntamiento y después se votan. Una vez que el ayuntamiento ha dicho, vale, ha conseguido los apoyos necesarios, que realmente es una iniciativa que se podría llevar a cabo, vamos a preguntaros de nuevo si queréis que se lleve a cabo o no. Y se hace una votación de sí o no. Y entonces tendréis aquí las opciones de votar sí o no a estas propuestas. Es un método que os digo a vosotros, sin esperar a que os pregunten, poder lanzar propuestas de acción de cualquier tipo hacia el ayuntamiento y que como ciudadanos podáis apoyar otras propuestas creadas por otros vecinos que os parezcan muy interesantes. Y el otro módulo es el de encuestas. Las encuestas sí que serán lanzadas desde el ayuntamiento y las encuestas lo que consiste es que os lanzarán preguntas, encuestas, vale, encuestas de opinión, sondeos, pues un poco lo que sea. ¿A qué usuario nos gustaría destinar el solar de la Plaza Mayor? Con una serie de respuestas para que vosotros podáis contestar. Es una pregunta dirigida muy simple en la que seleccionáis la respuesta y la enviáis. Dado que para participar en la plataforma, habéis visto que está registrado con vuestro usuario y tal, esto nos sirve para contabilizar los votos una única vez, para que cada ciudadano solo pueda votar una vez a la propuesta, solo pueda apoyar una vez y no haya, digamos, trucos, por decirlo de alguna manera, de que un único ciudadano apoye mil veces su propuesta. Bueno, pues todo esto la plataforma lo contempla. Las votaciones son anónimas, o sea, no se sabe quién vota cada cosa, lo único es que sí que se lleva un control de quién ya ha votado o no ha votado una propuesta en concreto o una encuesta. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso que estamos viendo, yo con el usuario que estoy viendo ahora en la plataforma, como ya ha votado en estas encuestas, pues ya no me permite volver a votar, ¿de acuerdo? Me dice que gracias por haber votado en la encuesta y cuando esté finalizada, cuando haya finalizado el plazo, lo que podréis ver es directamente el resultado que ha obtenido, pues bueno, la encuesta con las propuestas realizadas. ¿Vale? Entonces, por finalizar un poco de resumen, propuestas ciudadanas a vuestro albedrío cuando queráis. Este es un canal abierto para que en cualquier momento podáis proponer o podéis apoyar las propuestas que han hecho otros convencinos y las encuestas y propuestas institucionales. El ayuntamiento irá publicando, pues, encuestas, en este caso preguntas que os quiere lanzar para conocer vuestra opinión o propuestas institucionales, pues como en este caso el reglamento, el borrador del reglamento de participación, para que hagáis aportaciones a complementar o mejorar ese texto que el ayuntamiento quiere vuestra mitad llevar a cabo o aprobar en un determinado momento. Gracias. 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 La parte final de esta sesión sí que la vamos a dedicar un poco a contar más en detalle de qué va el reglamento. Recojo las palabras de Eduardo desde el principio y también sirve como ejemplo lo que estábamos viendo ahora. Le voy a tirar un autopilón, aunque él ya ha dicho y ha reconocido el trabajo que se ha hecho en la Almunia a lo largo de estos tres últimos años y pico. Para explicar especialmente a todo el mundo por qué hemos hecho tantos procesos de participación y por qué hemos decidido acabar con un reglamento. Digo acabar porque está acabando la legislatura, al menos nuestra responsabilidad como equipo de gobierno, como en este caso la mía como concejal de participación, era hacer una planificación de qué queríamos que pasara en la Almunia a nivel de participación ciudadana en cuatro años, que es hasta donde podemos planificar y después, pues si seguimos, pues seguiremos. Y si no seguimos, mi objetivo era que dejáramos las mejores condiciones para la participación ciudadana en la Almunia para que no dependan necesariamente del concejal que esté. Por eso, a lo largo de cuatro años hemos hecho siete procesos de participación que Eduardo ha citado algunos, ¿no?, en los que fundamentalmente ya ha participado. Pero empezamos en el 2015 haciendo un diagnóstico del estado de la participación para darnos cuenta de que efectivamente somos un pueblo en el que hay muchas asociaciones culturales, muchas asociaciones deportivas, clubes deportivos, mucho movimiento social, hay mucha gente haciendo muchas cosas, pero no habíamos desarrollado todavía o no habíamos incorporado a nuestra cultura la cultura de la participación ciudadana, que es ir más allá de hacer cosas. Porque efectivamente las asociaciones culturales, deportivas, comerciales, sociales, educativas, etc., tienen un papel muy relevante en la Almunia y así lo reconocemos y así está demostrado. Pero además queríamos dar un paso más. Es decir, la participación ciudadana fundamentalmente es una cesión que las instituciones públicas hacen por derecho, porque los ciudadanos tenemos derecho a participar en todo aquello que nos afecta en nuestra vida cotidiana. Pero teníamos que demostrarnos que éramos capaces de hacerlo. Entonces, iniciamos desde el 2015 firmando o aprobando en este pleno un compromiso por la participación ciudadana del Ayuntamiento, para que el Ayuntamiento hiciera su papel promotor de la participación. Es decir, para que generamos las mejores condiciones para la participación ciudadana. Y elegimos empezar por un proyecto, por un proceso bastante complejo, que, a diferencia de otros sitios, y en eso también nos tenemos que felicitar, el pueblo de la Almunia tuvo muy buenos resultados y tuvo muy buenos resultados especialmente de cómo lo hicimos, el proceso de Peñas. Posteriormente, el proceso de Peñas que se extendió durante casi un año y pico, hicimos otro proceso de participación, también muy interesante, que era crear un espacio de participación para los niños y niñas, para los niños y adolescentes. Trabajamos la participación infantil para generar un consejo de infancia y adolescencia de la Almunia, que además del reglamento del consejo, crea un espacio permanente de participación de los niños y niñas, que hacen sus quedadas mensuales, un pleno al año, una audiencia también al año infantil, etc. Y este salón de pleno se llena de niños y de familias, para ver lo que los niños tienen que proponer. Después de ese proceso, planteamos el proceso de la cuesta, el proceso de la ordenanza de la cuesta, en el que queríamos que los vecinos y vecinas, especialmente vinculados al sector agrícola, ganadero, medioambiental y el sector, fundamentalmente las empresas agrícolas, también opinasen sobre cómo queríamos gestionar el monte público de la cuesta, esa gran empresa que hablábamos en ese proceso. Después del proceso de la cuesta, también trabajamos en una revisión del plan local, del desarrollo local, o la Agenda 21, más conocida así, y hicimos también un proceso participativo sobre el casco histórico de Almunia. Al final, después del proceso participativo, hemos creado el Observatorio del Casco Histórico, que también es un foro en el que se reúnen, periódicamente, vecinos, comerciantes, empresarios, etc., en torno al casco histórico. Y, además de esos procesos de participación, en Almunia está activado el Consejo Escolar Municipal, está activado el Consejo de Salud, están activadas, ya he dicho, todas las asociaciones, entidades, etc. Pero, además de todos estos espacios de participación estables, que podemos identificar con asociaciones, con clubes, etc., hay un montón de movimiento social, de iniciativas ciudadanas, que están, como decimos en las Almunias, que es otro foro de participación, con otro estilo de participación, es como esa especie de mapa invisible de movimiento ciudadano, que no son las asociaciones, pero, sin embargo, tienen tanto valor, porque generan relaciones, interculturalidad, cohesión social, conocimiento mutuo, relaciones improbables, todo eso es el magma de la participación en nuestro pueblo. A lo largo de estos años, yo he contabilizado, también por devolvernos a todos, un regalo, que es el de ser conscientes de cuántas personas han estado participando, cuántas horas le hemos dedicado, de los recursos no hablo, porque somos un pueblo que tiene pocos recursos, pero tenemos una suerte, y es que el Gobierno de Aragón nos ha hecho mucho caso. Y, gracias a eso, hemos tenido la posibilidad de, en todos esos procesos, contar con el apoyo de la Dirección General. En total, a mí me salía que, más o menos, hemos estado en torno a unas 1.100 personas implicadas en todos los procesos de los que he hablado. En total, ha habido unas 300 y pico horas de talleres, de sesiones de participación de calidad, que es mucho más allá que opinar, ¿vale? Opinar está bien, y lo decimos desde el principio, pero no solamente qué opinar, hay que decidir. Entonces, ese es el paso que hemos ido desarrollando con esas sesiones de participación de calidad. Y, bueno, después de todo eso, sabiéndonos demostrado que somos capaces de hacer unos buenos procesos de participación, y habiéndonos demostrado que hay mucho movimiento en la participación ciudadana, nuestra responsabilidad, y la mía como concejal, era acabar este año, 2018, que nos vamos a ir al principio del 2019, creando el marco regulador. No, el marco regulador no es necesario para participar. Lo hacemos porque queremos, porque si fuera necesario para participar, en el año 2015 ya nos hubieran dicho que primero reglamento y después participar. Y nosotros dijimos, porque somos bastante cabezones, y el gobierno de Agón también lo sabe, nosotros dijimos, no, primero participar y después la estructura. Pero primero vamos a tener experiencia, experiencias de calidad, para demostrarnos que los vecinos somos capaces, ¿vale? Entonces, en estos momentos, el reglamento, por un lado, recoge toda la experiencia. Mi querido, objetivo del reglamento, dejar negro sobre blanco, como se suele decir, cuáles son nuestras opciones, o cuáles son nuestras propuestas de participación. Y cuál es nuestra cultura de participación en un formato de reglamento. Un reglamento es más peo que una poesía, os lo aseguro, porque los reglamentos, las ordenanzas y los textos legales, sean del tipo que sean, da igual que sean de agricultura, de administraciones públicas o de educación, siempre un reglamento es más peo. Pero el reglamento dice muchas cosas muy valiosas. Entonces, en este reglamento, en este borrador, que ahora os voy a, al menos a mostrar, así, un poco de corrido, sí que hemos querido incluir algunas cosas que nos parece que son totalmente relevantes para el momento actual de la participación ciudadana en la reunión, ¿vale? Ya, como veis, ya me salta algunas cuestiones que si hubiéramos empezado en 2015 por el reglamento, habíamos tenido que explicar muchas veces, y es que la participación no es algo que los vecinos reclaman, es un derecho, que no es algo que el ayuntamiento concede a los vecinos, es un derecho, que no es un invento, es un derecho, que no es algo que no valga para nada, ¿vale? Para construir una sociedad más justa, más cohesionada, más activa, más de calidad, etc. Pero, bueno, por si acaso, en algún momento este reglamento le toca gestionarlo a un secretario de un ayuntamiento, creo que es el del Almunia, o a un técnico de administración general que no sabe nada de participación, el reglamento pone en el preámbulo las cosas, no solo las que hemos hecho ya, sino también cuál es nuestra política de participación ciudadana. El reglamento tiene, a ver si consigo manejar esto sin que se me pierdan mucho, ¿vale? El reglamento, pues eso tiene un preámbulo, que es como una introducción general, en el que decimos, todo eso hablamos de todos los procesos que ya os he contado, y hablamos de cuáles son los objetivos generales de este reglamento. En total el reglamento tiene 46 artículos. Yo bromeaba un poco porque queríamos que nos saliera un reglamento baguette, una cosa así, pues eso, fácil de llevar a casa, que en una baguette cabe en cualquier parte, debajo del brazo te caben tres, o cuatro o cinco, pero realmente después, viendo el trabajo de los técnicos y viendo todo lo que queríamos que el reglamento hiciera, bueno, pues nos empezaba a salir ya tirando a gaza el pan que estábamos haciendo, porque también había muchas cosas que decir que no era bueno también dejarlas fuera. Lo que sí que es cierto es que el reglamento no dice aquello que ya dicen otras normas, no habla del régimen jurídico de las administraciones locales, porque eso ya lo dice su propio reglamento. Bueno, cita la Constitución, pero no habla de todos los derechos de la Constitución que regulan o que fortalecen la participación. O sea, dice lo esencial. ¿Vale? En el reglamento, pues, en resumen, hay seis títulos, que es como se organiza un reglamento, y 46 artículos y tres disposiciones finales. Lo más destacado de este reglamento, lo que os sorprenderá, a lo mejor, cuando lo veáis, o, bueno, al menos, a mí me parece que es interesante. Por un lado, y voy a decir un poco de la importancia también de que el reglamento, en la forma, no se identifique. El reglamento está creado con un lenguaje con enfoque de género, ¿vale? En todo momento hacemos visible a la parte femenina y a la parte masculina de la realidad, con lo cual hemos cuidado el lenguaje. Bueno, también, en el reglamento, pues, se ha pensado especialmente en hacer un reglamento que sea sostenible. Es decir, que no podemos ambicionar a tener el reglamento que tiene Zaragoza, ni Huesca, ni Córdoba, aunque están inspirados en todos ellos, pero somos la Núria y tenemos los recursos que tenemos. Nos encantaría que hubiese un técnico, o dos, o tres, o cuatro, como tiene Zaragoza, de Participación Ciudadana, pero es que no lo hay. Entonces, como no lo hay, sería insostenible, sería no sostenible, sería una temeridad planteada una superestructura que luego no pudiéramos gestionar. Por eso el reglamento está adaptado a nuestras necesidades y especialmente a nuestras posibilidades. Dentro del reglamento, bueno, bebo agua, quedan más de frío. Dentro del reglamento, ya digo, no dice derechos a la participación que ya están reconocidas por otras normas. Hay derecho a la reunión, derecho a la participación en los plenos, derecho a una serie de cosas que ya están reconocidas en otras normativas, con lo cual vamos a lo esencial del reglamento. Novedades, bueno, pues el derecho a la participación, que es obvio, derecho a hacer propuestas ciudadanas, es decir, que los ciudadanos se pueden organizar para presentar propuestas al ayuntamiento. Una de las fórmulas que habéis visto un poco, estamos en la CREM de la CREM, o sea, estamos en el top ten de la participación, porque podemos hacer propuestas ciudadanas, recogiendo firmas y haciendo una propuesta en papel, pero queremos ir un poco más allá y aprovechar las tecnologías a nuestra disposición, y es a través de la plataforma Nexo, que presentaba la nieve. También podemos hacer, y eso no lo reconoce ya otras normas, podemos hacer consultas populares o referéndum, referéndum sobre temáticas que haya propuestas que la gente quiera hacer. También reconocemos el derecho al fomento del asociacionismo, que está recogido en otras normativas, y que además aquí, pues lógicamente, existe el derecho porque hay muchas asociaciones, pero lo teníamos que recoger en alguna normativa porque no lo teníamos en ninguno. Entonces, ahí sí que está incluido. Después, en el reglamento, en la parte, en el título, bueno, no voy a citar el título, pero más o menos en torno al título, voy a ver si llegó. Una vez que pasan los objetivos, las finalidades y los derechos que están reconocidos, como os decía, derecho a la audiencia pública, es otro de los derechos, pero además en este reglamento hemos incluido el derecho a la audiencia pública infantil, que ya se está haciendo, porque todos los años hay una audiencia pública en la que participan los niños, y ellos proponen mejoras, sugerencias, propuestas, etc. Y eso ya está reconocido, pero queríamos reconocer en la normativa general de participación del Ayuntamiento de la Númería. Con lo cual, en este reglamento también está incluido citas al consejo y a los derechos de los niños y niñas a participar. Una vez que pasan a la parte de los derechos, que están ahí, el reglamento tiene una parte importante que es relativa a la organización administrativa municipal. Es decir, por un lado, describimos un poco más en qué consiste y cuáles son las responsabilidades que tiene la Concejalía de Participación Ciudadana. Si antes del reglamento ya teníamos claro cuáles son las responsabilidades de la Concejalía y las hemos ido ejerciendo a lo largo de estos años atrás, estos últimos cuatro años, lo que queremos es que quede plasmado en un reglamento. ¿Por qué? Porque no quede a voluntad del concejal. Es decir, porque quede como organigrama municipal. La participación ciudadana no es un capricho del Ayuntamiento de la Númería, es un derecho de la ciudadanía. Con lo cual, el Ayuntamiento tiene que organizarse por dentro para facilitar la participación. Y desde la Alcaldía hasta el concejal y después todo el organigrama funcionarial, también tiene que estar capacitado y tiene que dominar las estretas, o tiene que tener las estretas para poder hacer una buena participación. Dentro de esto, después de la parte política, que son las responsabilidades que tiene el concejal, la Concejalía de León de Participación, están los órganos de participación. Dentro de los órganos de participación, se reconocen uno nuevo y otro que ya existe. A lo mejor para algunos de vosotros los dos son nuevos. Llevamos ya dos años haciendo plenos infantiles, audiencias infantiles, porque forman parte del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de la Númería, el Cial. Pero a lo mejor para alguna gente que estáis aquí y que no tenéis niños, o gente que venga a hablar del reglamento y no sepa cómo funciona el Consejo de Infancia, pues puede ser algo que les sorprenda. Bueno, pues eso era uno de los compromisos que adquirimos al querer ser ciudadana de la infancia y nos reconoció UNICE como tales. Por eso el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia es el órgano de participación ciudadana de la infancia. Y luego este reglamento crea un nuevo espacio de participación ciudadana, que es el Consejo Ciudadano. Y ese Consejo Ciudadano en este reglamento está especificado cuál es su objetivo, cuáles son sus funciones, cuáles son las competencias que tiene el Consejo Ciudadano y quién lo compone. Es un consejo en el que van a estar representados, o queremos que estén representados, pues los representantes a su vez, del movimiento social, vecinal, asociativo, cultural, deportivo, etc. También el tejido relacionado con el ámbito educativo, ambas y otro tipo de fórmulas. También los dispositivos relacionados con la salud y la ciudadanía. El reglamento plantea una propuesta que en el proceso de debate se mejorará, o se completará, o se eliminará. Porque el proceso de debate también puede generar que alguien diga que no quiere que esto sea así. Con lo cual eso también se puede al menos proponer. Luego, pues cómo se organizan el nivel de tiempo, este tipo de cosas de tienen voto, no tienen voto, participan, tal y cual. Cómo se organizan. Y una cosa que decía antes, Eduardo, para formar parte del Consejo Ciudadano, estarán representando las asociaciones culturales. Pero tendrán un representante. Con lo cual, el reglamento promueve que las asociaciones culturales también se reúnan para decidir quién representa a las asociaciones culturales en el Consejo Ciudadano. Es un gran órgano que se reúnirá periódicamente, o queremos que se reúnan periódicamente, pero quien vaya a representar a la cultura sea aquel o aquellos que haya querido desde el ámbito cultural ser representados. ¿Vale? O sea que esto es un órgano que provocará, al menos lo digo de provocar en el sentido muy optimista y muy positivo, provocará también que nos tengamos que reorganizar mejor, o que nos organicemos mejor en todos los sentidos. Después, el reglamento también incluye todo lo que son los derechos y deberes de los vocales o de los participantes en el propio Consejo Ciudadano. Y una fórmula de reunión del propio Consejo, en el que funcionará como asamblea. ¿Vale? La asamblea será una cosa más simbólica seguramente, o sea, porque el Consejo funcionará en asamblea una vez al año. Será una gran asamblea, pues bueno, al menos nos imaginamos así, de propuestas, decisiones, opiniones, contraste, etc. Eso también está regulado ahí. El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, lo voy a pasar más rápido, porque tiene su reglamento propio, que se aprobó y empezó a funcionar en agosto de 2016, o sea, que ya llevamos dos años de experiencia del Consejo y estamos, pues la verdad que muy contentos de cómo funciona y también todo el trabajo que tienen que hacer los colegios, las AMPAs, las familias, para que los niños tengan garantizado su derecho a la participación. Y es un Consejo que minimamos mucho, porque hay que educar con que la participación infantil es igual que todas además, pero es especialmente artesana, para conseguir también que los propios chavales entiendan que es esto de participar, que no solamente venir a reuniones y a hacer juegos, ¿vale? Queremos ir siempre un poquito más allá. El propio reglamento plantea la creación de comisiones específicas de participación. Y esas comisiones específicas de participación, con este reglamento, cuando se apruebe, le damos carta de existencia oficial a, o que está incorporado oficialmente, el Observatorio de Transco Histórico, también la comisión de seguimiento, la Agenda 21, pero se pueden ingresar otro tipo de comisiones, temáticas o sectoriales, o como sea la propuesta también, tanto del Consejo Ciudadano, como del Consejo de Infancia, o promoviendo la creación de comisiones específicas. ¿Vale? ¿Habrá alguna forma? También hay una forma, está incluido, hay un artículo, una propuesta que también se debatirá, o al menos se debatirá o se hablará, que habrá la posibilidad de participar, bueno, aquí hay una propuesta que está también inspirada, en cómo se organiza en otros sitios, y es cinco personas, aquí ya aparece de especial relevancia ciudadana, pero eso es un concepto amplísimo, o que muestre de interés, es decir, yo quiero ser parte del Consejo Ciudadano, bueno, pues yo me tengo que proponer, ¿y por qué tú? Pues porque tú te has propuesto, ¿vale? Si hay cien personas, pues a lo mejor tenemos que articular la fórmula, para que de esas cien personas, pueda haber cinco, que representan la voz de la ciudadanía individual, como decías. ¿Entendido? ¿Vale? Después, cuestiones que también recoge el reglamento, después de hablar de las comisiones específicas, hay un apartado, un título importante que habla de las entidades ciudadanas, y habla de dos cosas a la vez, de entidades ciudadanas y de iniciativas ciudadanas, por dos razones. Una, porque lo habitual es la participación de las asociaciones, voy a poner un ejemplo, a esta reunión estaban convocadas todas las asociaciones del pueblo, ¿vale? Si las asociaciones por dentro no tienen una estructura de participación activa o activada, las asociaciones en las que no venga la persona que recibe la convocatoria, pues no están presentes. Entonces, el reglamento lo que plantea es una mejora de la manera de organización, no le vamos a decir cómo se tienen que reunir, cómo se tienen que regular las asociaciones, pero al menos sí que creamos un, o activamos, mejor dicho, un registro de entidades ciudadanas, para que las entidades ciudadanas cada cierto tiempo tengan que transmitir información, tengan que actualizar sus datos. Por ejemplo, en el registro actual de entidades vecinales, que se llama así, con asociaciones vecinales, en la actualidad tenemos asociaciones que se crearon en la UNI hace 20 años y que llevan 16 sin funcionar, pero el registro aún está y ese registro además no es público, no está activado, con lo cual el registro tiene que ser un mecanismo para activar la participación. Entonces, eso, por un lado queremos que la reflexión sobre la manera de estar registrada en las asociaciones y también de activar la conexión entre todas ellas, el ayuntamiento promueva mecanismos que también sirvan para activarnos. Eso por un lado en relación con las asociaciones y también otra de las cosas que hemos incluido aquí es también identificar o registrar no con el ánimo de fiscalizar sino de visibilizar las iniciativas ciudadanas. Es decir, antes comentaba, ¿no? Hay muchas asociaciones, perdón, hay mucha gente, vecinos y vecinas que están organizados para hacer cosas, pero lo peor que podría hacer es montar una asociación para hacer cosas, porque en el momento que monten una asociación dejarán de preocuparse de la cosa para que se juntaban y se empezarán a preocupar de las subvenciones, de quién es el presidente o la presidenta y de cosas por el estilo. ¿Quién elija ser la asociación? Perfecto, hay muchas, hay 43 o 45 asociaciones actualmente registradas, pero hay muchas más que no están registradas todavía, pero bueno, hay muchas. Hay un tejido social que le damos mucha relevancia y que de eso venimos hablando también en las Almunias, que es ese grupo de gente que se está empezando a reunir para hablar del mapeado emocional, para hablar de la conexión entre iniciativas, entre personas, entre culturas, entre... en esa fórmula, en ese formato, existen las Almunias, pero también existe el Bosquejo, hay un grupo que son las Pintamonas, hay otro grupo que es la Club de Lectura, hay otro grupo que es la Sin Sombrero, hay gente, por ejemplo, que se organiza para acompañar a los mayores en la residencia en USA o en la residencia de Cabañas, hay gente que se junta para apoyar a familias y no solo servicios sociales, hay gente que teje redes de solidaridad individual o grupal en torno a familias que tienen necesidades, bueno, pues todas esas redes de grupos o de iniciativas ciudadanas queremos que el reglamento también sirva al menos para identificarlas y digo no para fiscalizarlas porque per se una iniciativa ciudadana puede, como cualquier vecino, acceder a los locales municipales, acceder a los recursos municipales, sea un sitio de reuniones, sea recursos municipales para apoyar cosas que hacen las iniciativas ciudadanas, puede acceder a formación, puede acceder a una serie de cosas, con lo cual queremos también que las iniciativas ciudadanas las visibilicemos y ese mapa, por ejemplo, que estamos creando desde las Almunias o queremos crear sirve también como complemento a esto del reglamento. El reglamento va a ser libre, es decir, aquellas iniciativas que se quieran registrar lo podrán hacer y aquellas que no, por supuesto, que no se registren, ¿vale? Lo de registrarse es totalmente libre, ¿vale? Y en todo momento, tanto para las asociaciones como para las entidades ciudadanas, la función del ayuntamiento es la promoción, es decir, apoyar para que el tejido social esté activo, activado y tenga las mejores condiciones para su aportación, para su valor social que aportan al ayuntamiento y especialmente a la vida cotidiana y a la vida cultural, social, educativa, gestiva, etcétera, de la norma. ¿Vale? Aquí hay una serie de cosas donde se regula cómo se tienen que escribir, qué derechos y qué derechos tienen y también qué derechos tienen las asociaciones, de hecho estar informadas, de participación, de hecho de audiencia, etcétera. Luego, otro gran asunto que además en la plataforma digital lo habéis podido ver porque no ha hablado Daniel de él, es que queremos que en el reglamento también estén identificados, al menos, un marco general para hacer presupuestos participativos. Y esto es una novedad en algunos ayuntamientos, en algunos llevan 20 años haciéndolo, en otros pues lo acaban de descubrir, en Zaragoza llevan 2 o 3 años, en Binefan llevan 4 o 5, en otros sitios no me lo sé, pero de alguna manera todos los ayuntamientos están creando las condiciones para que también los vecinos y vecinas tengan la posibilidad de opinar qué quieren hacer con una parte del presupuesto municipal. Para eso tenemos que crear una norma, un reglamento que lo regule, una manera de hacer, luego el ayuntamiento sus presupuestos tendrá que dotar con partidas para que se puedan decidir con un sistema de elección de propuestas, similar que antes comentaba Daniel con las propuestas ciudadanas, pero en este caso los presupuestos participativos partirán con una diferencia. El ayuntamiento habrá decidido cuánto dinero quiere dotar esa partida para que los vecinos organizados decidan dónde van sus propuestas. El ejemplo lo tenéis en Zaragoza que ha habido una serie de años ya en el que ha habido propuestas de presupuestos participativos. No es el sistema más perfecto porque todo lo que al menos se inicia se puede perfeccionar, pero en este caso nosotros vamos a aprovecharnos de una virtud que tenemos como pueblo y es que tenemos unas dimensiones pequeñas con lo cual casi todo el mundo sabe y puede acceder a cuánto nos cuestan las cosas en el ayuntamiento, con lo cual eso es una ventaja. También es cierto que tenemos una desventaja y es que nuestros presupuestos son pequeños. Entonces, si partimos de un presupuesto pequeño y de ese presupuesto vamos a destinar una parte a seleccionar propuestas ciudadanas, pues al menos al principio la parte del presupuesto que es la que se puede decidir pues será una parte pequeña. Haremos ejercicios en un momento piloto para poder hacer esta historia de los presupuestos participativos. Pero bueno, también es cierto que al menos mi planteamiento que tenemos es que en un municipio donde hay, donde está activada la lógica de la participación ciudadana, ¿por qué no decidir dónde va el destino de nuestro dinero? No podemos decidir dónde van nuestros impuestos, ¿eh? Que nadie piense que puede decidir si mis impuestos van a financiar la sanidad o a financiar las carreteras. Eso no lo deciden los ciudadanos, lo deciden el Estado. Pero sí que podemos decidir dónde van determinadas partidas, por ejemplo, que podemos destinar a cultura, a deporte, a medio ambiente o a parques o a lo que sea. ¿Vale? Eso sería un poco la idea de los presupuestos participativos. Y luego el reglamento, y ya con esto acabo, no os preocupéis, que ya estoy a resolver la campana de otro lado por aquí, es dos cuestiones que el reglamento también requiere dar mucha relevancia. y es que apostamos por procesos participativos de calidad. Es decir, que participar no es solamente poner, voy a poner un ejemplo típico, ¿vale? Participar no es decir en el Facebook lo que tiene que hacer el ayuntamiento. ¿Vale? Eso es un desahogo que está muy bien, que nos vale también a todos mucho. Pero queremos ir más allá. Lo que queremos es generar espacios para tomar decisiones. Uno puede ser también digitales, como estaba antes comentando Daniel, pero queremos también crear espacios para la mejor de la participación. Igual que estamos, nosotros ya tenemos mucha experiencia, hemos experimentado las fases de un proceso y tal. El reglamento también está reconocido o registrado como se hace un proceso de participación ciudadana. Y luego, el reglamento también incluye una parte dedicada a, por un lado, cómo tiene que mejorar la administración local, los funcionarios y funcionarias, los concejales y concejalas, para hacer una participación de calidad. Con lo cual, el reglamento también incluye la creación de medidas de sensibilización y formación para el personal al servicio de la administración municipal. También lo mismo, medidas de fomento para las iniciativas y entidades ciudadanas y medidas de fomento, de participación y demás para el pueblo en general. Y hay una cosa que está incluida ahí que podría ser casi anecdótico, que podría no estarlo, pero bueno, de momento ahí está. Y es también reconocer públicamente las buenas prácticas. Porque necesitamos hacer buenas prácticas y además necesitamos decir quién lo hace bien. ¿Vale? Entonces, bueno, al menos ahí planteamos la creación de un distintivo de buenas prácticas o algo así. ¿Vale? Y, bueno, las disposiciones adicionales del final, una va destinada a que las entidades ciudadanas tendrán que registrarse bien y tendrán que mejorar su manera de estar ante el registro. Luego, ahí también se fija cuánto tiempo tiene que pasar desde que se aprueba el reglamento hasta que entre en vigor. Y, bueno, también hay una disposición adicional que es una especie de brindis al sol que dice algo así como no hemos podido recoger todo lo que había y tampoco hemos podido ser absolutamente originales. Pero, por si acaso, mañana aparece un movimiento que es la bomba y que nos emociona a todos y que no estaba recogido en este reglamento, también eso queríamos que existiera. ¿Vale? Es una especie como de... Se nos habrá olvidado algunas cosas, pero hacemos un cajófico aquí por si acaso en un momento dado al Consejo Ciudadano resulta que hay un movimiento superinteresantísimo de gente que se dedica pues no sé al arte urbano por poner un ejemplo. Bueno, pues a lo mejor deberíamos dar leja a la existencia del propio Consejo Ciudadano. Para eso está la última disposición de la licera. Y, bueno, que al final es eso, es una barra pero gordica la que no se sale. Solo 22 partes. Es muy fácil. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa de todo lo que he explicado? ¿Alguna duda? ¿Alguna propuesta? Alguien está ya absolutamente emocionado y tiene muchas ganas de ir el martes. ¿Alguna pregunta? ¿La plataforma Nexo también suele estar a través de web o también va a tener alguna aplicación móvil que la gente se consume más con el móvil que con el ordenador? Es a través de web. Se visualiza, se adapta a dispositivos móviles el acceso será igual a través del navegador con la URL lo que pasa es que en el móvil se ve adaptada al dispositivo, no falta descargarse ninguna y esta pregunta ¿alguien quiere preguntar algo más? ¿no? bueno pues yo os invito a dos cosas una a participar en el proceso a hacer lo vuestro y a venir a los talleres tanto del 18 como del 10 de enero a estar atentos ahora como tenemos la posibilidad de que el reglamento esto no sé si es legal pero también tengo cosas ilegales aparte que esté en la web del gobierno de Aragón y aparte que esté en OECIA esto no se lo han dicho a ellos pero lo vamos a mandar también por Whatsapp en el reglamento ¿es que se dejaban unas copias en el...? sí, también dejamos copias ahí en el... ¿es que está ya mi batería? en Whatsapp es legal en Whatsapp en Whatsapp para que por ejemplo tú estás en el... estás en el... en la sala de espera del practicante o del médico y después no tengo nada para leer mira, pero si no tengo nada para leer lo abro y ya está en la peluquería que hay en los que somos también hay ocho tiempo y el dentista y sepá... y si no dejas ocho o diez móviles para que pueda... y luego la última invitación es Entonces aquí hay gente a la que os agradezco especialmente que hayáis venido, la gente de un grupo Las Almunias, que nos empezamos a ver cada cierto tiempo y que es un grupo informal. Que no tiene principio y no tiene final, como decimos a veces, pero que nos gusta estar. El próximo evento que vamos a preparar de Las Almunias, no sé si la llamaremos Mapatón o la llamaremos de otra manera. O será simplemente una fiesta donde encontrarnos y hablar de asociacionismo, participación y emociones. Ya veremos cómo se acaban llamando. Pero bueno, a quien le apetezca, las reuniones de Las Almunias son abiertas y quien quiera venir, pues encantadísimos de compartir tertulia, bizcocho y café. Y la siguiente brate, seguramente. Bueno, gracias a todas. Gracias.